En lo que va ocurrido del año dos mil veinticuatro, a lo quita, ha sido el senado de una de las grandes escaladas de violencia. Según el reporte de la Policía Nacional de Eus, hemos tenido un reporte hasta septiembre de treinta y seis homicidios infeccionales. Y se suman muchos votos que no se han sido contrabilizados en lo que va a ocurrir este tiempo. También entre las víctimas se encuentran líderes sociales, se encuentran hombres y se encuentran mujeres. Y todas estas personas han sido blancos y es una violencia desmedida que ha centrado el miedo en la población civil y debilita el tejido social en nuestra comunidad. Lo siguiente es una recopilación muy breve de las circunstancias y los hechos de homicidios que se han presentado como bien lo manifestó el presidente de las ONG desde Puerto Ruedón. El día de marzo el veinticuatro de septiembre fue asesinado el líder de sociedad Díger Alexander Vargas Guerrero en la zona rural del municipio de nuestra organización de Arauquita. Entre las veredas Anitigle y La Venosa, recordemos que Díger era dirigente y natal y voluntad subcomunal de la vela del progreso del municipio de Puerto Ruedón, donde residía en el cargo de coordinación de la Secretaría de Torres. Asimismo, manifestarles que el día catorce de agosto fue asesinado el líder de Manuel Salvador Sánchez Canónico en la vela de los almentos del municipio de Arauquita por hombres armados que le dispararon cuando se desplazaba en una moto por ese sector. El señor Manuel era delegado de la Junta del Chef Comunal del barrio Miraflores del centro poblado de Panamá y también de la Federación Comunal del Departamento de Arauquita. El veintitrés de agosto fue asesinado el líder social Luis Guillermo Robinson, Sánchez, por hombres armados que llegaron a nuestros inmuebles donde residía en el barrio centro del municipio de Puerto Ruedón y procedieron a dispararles cegando mi caridad. El señor Luis Luis era delegado de la Junta de Acción Comunal de la vela de la Seiva de Azopuntas, Fiscal Suprema de la Asociación Municipal de Azopuntas de Puerto Ruedón. De asimismo está el señor Luis Oculio Ramón. Él fue retenido el pasado doce de agosto, en su finca habitada en la vela fáctima del municipio de Cubará, Boyacá. El señor Luis Guillermo fue asesinado recientemente el 19 de septiembre. El señor Oculio era reconocido cacaocultor, miembro de la Asociación de Cacaoteros. Asociación de la Junta de Acción Comunal de su vela y situación de agricultores de Panamá. Dentro del mismo situación de homicidio se encuentra la violencia contra los jóvenes. ¿Qué sucede? En un solo fin de semana cinco jóvenes menores de veinticinco años fueron asesinados. El veintidós de agosto se construyó el asesinato de los primo Máfilito, Andrés y Esnivel Máfilito. Son dos jóvenes nacidos y tirados en la vela de la General de la Comunicción del municipio de Arauquita. El día siguiente, el veintitrés de agosto, sobre las dos y treinta, fue encontrado el cuerpo sin vida de Manzahí, Tubarónica, en la vela de Germán, del centro poblado de Aguachita de Arauquita. Y pocas horas, pues, otro cuerpo de otro joven fue encontrado asesinado. El veinticuatro de agosto, en el acerido de Puerto Lleras, cerca del sector del Agrocazo, en el municipio de Saravena, fue allá un cuerpo sin vida de la amiga Antonio Valencia. Listo. Quería generalizar, especificar, yo sé que son mucho las víctimas y he estado en la oportunidad para poder visualizarlas, pero entonces voy a permitir un poco más casos específicos y mencionar generalizaciones. También tenemos situación de secuestros, son muchísimos los secuestros, desde mi despacho, es innumerable las denuncias por secuestro que se hacen y también las que no se hacen porque muchos acuerdan en el espacio, al despacho me las reportan, pero solamente me las reportan y me quieren formalizar las respectivas denuncias por miedo y temor al riesgo de su integridad.